Amor 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 Cúmedes están llenitos de pasión Que irradian y estremecen Alteran y enloquecen Alteran y enloquecen Mi palpitación Estoy rasgándote la piel Con gran odio y suavidad De tus labios Cúmedes están llenitos de pasión Que irradian y estremecen Alteran y enloquecen Alteran y enloquecen Mi palpitación Estoy rasgándote la piel Estoy rasgándote la piel